Hola Geeks, el día de hoy tenemos un unboxing super rápido de figuras compradas en Japón E iniciamos con este paquete de Hobbit in Japan que nos trae los restocks de Nendroid de World of D y Meta Knight de Kirby Abrimos ahora este de Ningning Games con Novara Figma y su bonus Abrimos este otro de Hobbit in Japan y tenemos a Chainsaw Man Que por cierto ya revisamos en el canal y es una figura que amé por completo Abrimos ahora otro de Hobbit in Japan y tenemos a Sukuna de SH Figures Nuevamente otro de Hobbit in Japan y tenemos a Cyclops Mafex Y tenemos otro y si de nuevo de Hobbit in Japan y en esta ocasión es Deadpool de Mafex Continuamos con otro de nuestra tienda favorita y es la colaboración de Mazinger con Hello Kitty Este va para mi hija Y por último tenemos nuevamente a Hobbit in Japan y se preguntan por qué una figura por paquete Es porque me gusta borrarme aduanas y se trata de Vegeta e SH Figures Y bueno Geeks, dejen en los comentarios que les pareció este unboxing y que les gustaría haber ya revisado en el canal No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video Chau! Chau! ¡Gracias!